Bueno, informarle a la población que todo el equipo de la defensoría sigue con el trabajo. En mi área venimos trabajando igual con los menores que se han solicitado muchas veces por los papás. Hacer terapia de pareja, terapia individual. Estamos aquí de lunes a viernes trabajando hasta las 2 de la tarde, por si alguien desea en el área de psicología pueda personarse por aquí. Sobre todo en estos tiempos donde hemos visto mucho maltrato en extremo de los padres, recomendarles que tiene que haber más comunicación. La comunicación tiene que ser de una manera fluida, que los padres prestaran atención, porque muchas veces el comportamiento de los hijos es la manifestación, porque algo está sucediendo en casa, porque los problemas no son los hijos, sino los padres. Gracias. 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 Gracias.